¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las primeras impresiones al llegar a España de una pareja de hispanoamericanos los cuales la vida le dio por segunda ocasión la oportunidad de conocer este país Así que si no sabes nada respecto a este tema por supuesto que te invito a que te quedes en este video No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de The Coffee Band Trip Un canal que ya cuenta con más de 8.620 suscriptores y 300 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción y me imagino que los protagonistas de este canal deben ser esta pareja de hispanoamericanos que aparecen por aquí que según tengo entendido tienen más de un año viviendo y viajando el mundo entero en esta furgoneta que aparece por aquí y de eso nos podremos percatar cuando empezamos a revisar el contenido de su canal que tengo entendido que su viaje empezó desde Argentina porque me parece que ellos son argentinos y siguieron avanzando en América del Sur por todos los países creo que desde Argentina cruzaron hacia Brasil y desde Brasil cruzaron hasta Uruguay donde nos explican en su antepenúltimo video que no pudieron continuar su viaje por América del Sur y tuvieron que regresarse a España y al video al cual estaremos reaccionando hoy es a su penúltimo video grabado hace dos semanas y que ya cuenta con más de 10.000 visitas y es primeras impresiones al llegar a España y dicen que esto lo sorprendió muchísimo así que si te interesa alguno de su contenido por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos entonces, ahora sí, reaccionemos nos hemos vuelto a España queremos mostrar también nuestras primeras impresiones nunca hemos vivido en camper en España mucho extranjero aquí la de gente que hay en la playa para hace marzo se acaba de asustar y dice que así esa desnuda y acá es lo más común del mundo sí, para los que ya nos conocen y para los que no, ahora lo vais a saber a nosotros siempre nos pasa algo siempre es una odisea no, 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 a usted no a todo el mundo siempre le pasa algo hay quien se encuentra 50 euros hay quien se encuentra una billetera hay quien no se encuentra nada o sea, siempre pasa algo y le pasa a todo el mundo es un viaje de aventura por el acento que tienen y me parece que pueden ser o uruguayos o argentinos vamos a ver si lo dicen en alguna parte del video hola a todos bienvenidos al primer video de la nueva temporada en nuestro canal y para los que todavía no nos conocen ahí les va un pequeño resumen para hacerlo cortito hemos estado un año y un poquito más viajando en la furgoneta camper por Latinoamérica hemos hecho Argentina hemos hecho Brasil y hemos hecho Uruguay la idea era haber podido continuar para arriba pero bueno no ha sido posible el por qué podéis echarle un vistazo para atrás y veros el último video exactamente es como lo expliqué en el antepenúltimo en el video anterior a este es donde él le explica por qué no pudieron continuar su viaje por América del Sur así que si te interesa saber por qué no pudieron ya sabes lo que tienes que hacer lo que por supuesto eso tienes que hacerlo después que vea este video ahí os contamos un poquito todo y si queréis ver los sitios por donde hemos estado pasando podéis ir igualmente tirar de las listas de reproducción donde tenéis video de Argentina de Uruguay y de Brasil es increíble con la facilidad que siempre hay algunas personas que pueden hacer literalmente la vuelta al mundo sin ningún problema y para nosotros los cubanos poder salir ejemplos de aquí del municipio ir a la provincia a la capital de la provincia es súper complicado imagínense poder salir del país pero ahora se viene lo nuevo sí nos hemos vuelto a España nos hemos venido hasta Alicante ahora os contaremos un poquito el por qué Alicante queremos mostraros también nuestras primeras impresiones después de más de un año fuera del país y a ver cómo cómo es volver a sí cómo encontramos España ahora a la tierra donde todo empezó bueno a mi tierra que soy español y donde Vanessa vivió que tú eres español y ese acento de dónde lo sacaste no sé ustedes si para ustedes como él le habla tiene un acento español pero para mí pareciera que él es argentino uruguayo no sé y es español por más de 12 años o bueno puede ser que como pasó más de un año viviendo en América se le haya pegado algún acento de algún lugar de él entonces perdió su acento español pero para mí no tiene ningún acento español de ninguna región así que vamos a dar una vueltecita estamos en la playa de Postiguet Postiguet yo no me entero de nada todavía está increíble y os vamos a ir contando cómo se va a ir desarrollando un poquito todo lo que estamos haciendo porque la furgoneta todavía no la tenemos aquí recordad viene en un barco desde Montevideo que hasta que llegue la furgoneta todavía queda un poquito de sí vamos a aprovechar para pasear ay jesucristo no lo puedo creer bueno sí lo puedo creer porque yo lo dije al principio en la introducción que es que ellos viven en una furgoneta pero lo increíble y lo que me sorprende es con la facilidad que ellos hasta pueden hacer esos trámites de mandar su furgoneta desde América hacia España en barco a lo mejor tarda cinco o seis meses en llegar no lo sé realmente pero miren qué fácil y para nosotros los cubanos de ejemplo supongamos que alguien tenga dinero y se pueda comprar un carro mandarlo desde ese desde el país donde lo compró hacia Cuba es una completa odisea te piden diez mil papeles el traértelo y que te lo permitan te permitan circular ese carro aquí en Cuba es como si lo tuvieses que volver a comprar no 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 es mejor ni siquiera hacer esos trámites de mandar hacia Cuba carro porque te mueres y tu nieto fíjate no tu hijo tu nieto es el que va a recibir el que va a recibir ese carro y danos una vuelta con este aire alicantino sí creo que Alicante es una ciudad que está al sur de España o sea bañada por el mar mediterráneo si no me equivoco bueno pero antes de contarles nuestras primeras impresiones al volver a España tenemos que recapitular un poquito y contarles cómo hicimos para llegar hasta acá porque llevó muchísima logística muchísimo planeamiento sí para los que ya nos conocen y para los que no ahora lo vais a saber a nosotros siempre nos pasa algo siempre es una odisea es un viaje de aventuras sí a lo que a todo el mundo le sale fácil a nosotros no nos sale tan fácil bueno si a usted no le sale fácil las cosas imagínense para los cubanos cómo le salen las cosas a los cubanos es porque es obra del señor de Dios no sé realmente porque para que un cubano pueda lograr hacer cosas es algo imposible vaya tú tienes que estar bañado en agua bendita o qué sé yo estábamos en Argentina llevé la furgoneta yo solo me fui hasta Montevideo y la entregué en el puerto y hasta ahí todo bien la verdad que no hubo ningún problema ahí sí fue bastante fácil ¿no? sí la verdad que se hizo el trámite bastante sencillo después cuando volví para Argentina sí que me mandaron un mensaje y me dijeron que había una puerta que no podían abrir de la furgoneta y que si no podían abrir esa puerta que no la montaban en el barco eso significaba muchos problemas significaba que tenía que volverme otra vez hasta Uruguay solucionar el problema y ya montarla en el siguiente barco que sería un mes después pero no entiendo si yo creo que Uruguay no tiene salida al mar Uruguay es un país que está en el centro de América del Sur y Uruguay no tiene salida al mar ¿cómo eso? que un barco que no sé qué no entiendo porque creo que los dos países de América del Sur que no tienen salida al mar son Uruguay y Bolivia no estoy entendiendo esta parte de los barcos de cómo funciona esto suerte al final pudieron abrirla o eso creemos no podemos si la rompieron o no ah no no me equivoqué es Paraguay el que no tiene salida al mar Uruguay sí tiene el barco viene con retraso como ya nos pasó cuando la enviamos para allá pero no contento con eso cuando vamos a salir de Argentina en el vuelo hay huelga en el aeropuerto y nos cancelan el vuelo el siguiente vuelo que nos dan 10 días más tarde porque viajamos con nuestra gatita Geisha y con mascotas solo había espacio 10 días después así que bueno tuvimos que esperarnos a esos 10 días cuando llegamos al aeropuerto fue todo un lío también caos la tasa que se suponía que teníamos que pagar por nuestro gato cobraron casi el doble los asientos que habíamos pagado se los habían dado a otra persona no nos pudieron dar los asientos nos avisaron de que no iba a haber entretenimiento en el avión el vuelo fue todo un lío fue todo un desastre y bueno hay muchísima gente según esa historia que ustedes nos están contando ustedes lo que tienen es que ir a darse un baño de agua de mar o agua salada para quitarse toda esa mala suerte o esa racha de cosas que le suceden solamente a ustedes nos estaba preguntando cómo estábamos qué había pasado porque algo posteamos en Instagram y bueno hemos contado poquito así que ahora está la historia completa esto es todo lo que fue pasando para los que todavía no nos siguen en Instagram ya saben vayan ahí aprovechen vayan ahí le dan a suscribirse y bueno están más actualizados porque YouTube lleva más tiempo y tardamos un poquito más en subir los vídeos así que bueno ahí les dejamos el enlace aquí estamos en casa de unos tíos de Vanessa que viven aquí en Alicante y bueno aquí vamos a hacer campamento base hasta que llegue la furgoneta voy a subir arriba a Bélgica voy a ir yo solo de ahí la saco y me bajo todo para aquí abajo para Alicante vamos a pasar ITV que ya tenemos cita y todo y después de pasar la ITV nos vamos al nuevo sitio donde nos vamos a ir a vivir que todavía no lo hemos dicho oigan es increíble como hay personas que les gusta vivir así de manera diferente creo que una vez reaccioné a una mujer que vivía en un barco en España en el puerto o sea un barco que no estaba en el mar o sea en la bahía sino estaba afuera pero ese barco lo alquilaba y creo que tiene menos de 8 metros cuadrados si no me equivoco y ella vivía ahí cómodamente esta pareja de españoles que para mí eran argentinos o uruguayos le gusta vivir en la van y lo mejor del caso es que se la llevan para todos los países que van ejemplo estaban en España se la llevaron para América del Sur para recorrer toda América en sus planes los que tenían lo que no pudieron realizarlo ya se fueron de América y se regresaron y se regresaron a Europa bueno vamos a mandar otra vez la van para Europa y ahora él tiene que subir a Bélgica a recogerla porque parece que el barco va a llegar va a llegar hasta Bélgica y de ahí bajarla hasta España para que luego ellos dos sigan viviendo después puedan seguir viviendo después en ellas cómodamente porque en el anterior vídeo dijimos que acertar ahí vosotros a ver si sabíais dónde era nosotros les preguntamos y lo mejor del caso es que ellos hablan todo esto con una facilidad como si todos esos trámites fueran así rápidos no entiendo realmente porque siempre he tenido entendido que hacer todos estos trámites es súper complicado y con mucha burocracia no sé qué tanto será así pero ellos lo hablan con una facilidad como si eso fuera entregar papeles y recogerlo y ya sí reconocerían el lugar al que nos iríamos sabiendo que ahí fue donde nos conocimos así que eran solamente personas que conocían nuestra historia exactamente los que nos conocían desde el principio así que bueno les desvelamos un poquito y nos vamos a Mallorca nos vamos a ir a Mallorca porque bueno empieza la temporada de verano se necesita bastantes trabajadores vamos a poder conseguir trabajo rápido ya la conocemos y aparte es un paraíso para vivir impresionante ya yo sé cuál es lo que ustedes van a hacer van a llevar la furgoneta hasta España la van a montar en un ferry se la van a llevar hasta Mallorca vivirán en Mallorca en la furgoneta y van a trabajar en hostelería porque he oído que eso es lo que hacen los españoles viven como nómadas vamos a decirlo así de cierta manera en campismo que ellos mismos se montan en cualquier pedacito viven ahí y trabajan no sé en restaurantes bueno en temas de hostelería y le va súper bien luego se acaba la temporada se regresan a España y ellos regresan con su furgoneta vivimos tres años ahí cada uno conocemos algunos lugares pero queremos conocer más sus rincones ocultos bien de local aparte con la furgoneta yo creo que vamos a poder llegar a sitios y poder quedarnos en sitios increíbles porque es un paraíso vaya donde vaya va a ser una experiencia distinta y bueno creemos que también va a estar muy buena para el canal para el canal va a estar muy bueno para nosotros económicamente también nos vamos a poner a prueba porque nunca hemos vivido en camper en España así que no sabemos cómo va a ser esto aquí ya sabemos que en Europa hay muchísimas más normas sobre todo en España hay mucha gente que nos ha metido miedo como que no se puede hacer casi nada aquí hay otra gente que viajeros incluso que nos dicen que no que está tranquilo así que bueno queremos experimentar por nosotros y vivir nuestra experiencia y que vosotros la veáis nos acompañáis así que ya sabéis le dais al botoncito de suscribirse al botoncito de like no os perdáis nada aparte de todo esto bueno yo espero que yo no se lo tenga que volver a repetir en lo que queda de vídeo que se tienen que suscribir activar la campanita de notificaciones comentar y regalar el like también le estamos contando tenemos otra nueva sorpresa pero eso se lo vamos a desvelar en el final del vídeo así que quédense hasta el final para descubrir qué es esa sorpresita que tenemos nueva y bueno que dejen en comentarios a ver si alguno adivina antes de que llegue a revelarse al final del vídeo por favor no corras el vídeo hasta el final quédate continuando viendo este vídeo junto conmigo y esperemos que llegue a la parte final del vídeo sí sí que te conozco de verdad que aquí hay unas vistas impresionantes y esta playa está súper hermosa y esta playa y esta playa Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo son las primeras impresiones de aquí? Muy bien, la verdad que no me esperaba este sol, aunque sí me esperaba que hiciera un pelín más de calor. ¿Sí? Para mí está fresquito, o sea, hace un tiempo fresco. Quizás no para ir de manga corta, pero bueno, hay muchos extranjeros aquí y ellos sí que van de manga corta todos. Sí, eso también me sorprende, ¿no? Hay muchísimos extranjeros, se escuchan todos los idiomas posibles en una misma cuadra y llaman la atención. ¿Sabes lo que pasa? Que es que España es el país que más extranjeros reciben el año y por eso vas a escuchar muchos idiomas en cualquier parte de España. Hace mucho tiempo que nos veíamos extranjeros hablando en inglés, por ejemplo, otro idioma, ¿no? Que no fuera español. Y la verdad que nos ha sorprendido un montón. A mí me, o sea, me choca el volver después de un año y pico y haber estado viviendo en Argentina, en Brasil y en Uruguay, las infraestructuras, los cartelitos, o sea, lo que es la diferencia de los diseños, ¿no? E incluso también el habla, porque se te ha cambiado el acento. Yo no dejo de decirlo, que tienes acento de que eres argentino o uruguayo. No lo tienes para nada el español, o un español, mejor dicho. Los colores, las señalizaciones, recién pasamos por un puente que tenía vidrio por arriba. Ese que está allá atrás, es muy raro. Es muy raro, parece como otra cosa, ¿no? Parece un puente para que crucen las personas de un lado al otro. Y luego la gente que habla en español, que habla español de aquí, de España, que hace mucho tiempo que no lo escucho. Entonces, ahora me está costando mucho trabajo hablar. Y a mí me sacan al toque, que soy de Argentina, porque vengo ya... Tengo una mezcla. Es lo que estoy diciendo, que se le ha pegado el acento de los países de América del Sur. Y otra cosa que echaba de menos, que no me he dado cuenta de cómo era o la diferencia, o sea, no tenía ese otro lado para poder compararlo, ¿no? Es el mar Mediterráneo. Y es que venimos del océano Atlántico y ríos, y lo que tenemos ahí es el mar Mediterráneo. Casi sin olas. Sí. Oye, porque hace viento, pero si no... Sí. El agua me recuerda mucho en algunas partes de Brasil. Cuando estuvimos en Cabo Frío... En Cabo Frío es verdad que las olas eran mucho más grandes y tal, porque es océano. Pero el color... El color... Muy parecido. El color es muy parecido. Por si no se lo vieron, le dejamos por ahí el vídeo. No me esperaba tanto sol en esta época del año. Sí. Y están hasta los chiringuitos, que son los localcitos dentro de la playa, abiertos. Sí, están abiertos. Me parece maravilloso. Me está gustando un montón... ¿Conocías a Alejandro? No, yo no. Yo sí. Yo ya había venido. No había recorrido esta costanera, pero sí, había venido y había estado en algunos lugarcitos. Vamos a seguir para adelante. Vamos a ver si llegamos a un puntito que queremos ver, que hemos visto por internet, que está bastante bonito. Y a ver si comemos algo, porque yo tengo un hambre que da calambre. Y a ver si comemos comida mediterránea. Yo lo que me pregunto es cuántas cosas ellos verán ahora de diferencias que hay entre los países de América del Sur y España. Porque tengo entendido que son españoles, que ellos son españoles. Y entonces, al haber estado viviendo más de un año en América, deben ver muchísimas diferencias de que cosas que quizás aquí hayan, que en América del Sur no hayan. O viceversa, estilos de vida o formas de vivir que hay en América, que aquí en Europa y sobre todo en Alicante y España no existen. Bueno, al final me voy a tirar a la sudadera porque ahora sí que me estoy cociendo un poquito con el calor. Chame, una cosa que te quería decir. La de gente que hay en la playa pasa en marzo, ¿eh? Está llena. Siendo de todo, ¿eh? Sí, no me esperaba que hubiera tanta gente. Ahí está una moto acuática allí al fondo. Y si estamos en el final de la playa, pero sí, durante toda la costanera hemos visto mucha gente. Está lleno y es marzo. O sea, no es ni verano ni nada. Se supone que estamos saliendo del invierno. Mucho turismo. Muchísimo turismo. Y claro, ahora entiendo por qué hace tan buen clima que aquí la gente quiere venir en cualquier época del año. Sí, amor, tienes un guapo subido. Bueno, decirles que aquí en cualquier época del año, en cualquier estación, puedes ir con facilidad a la playa. Ejemplo, nosotros no iríamos en invierno porque para nosotros el agua del mar o de las playas estarían frías. Pero para los europeos y los que viven en América del Norte, ejemplo, Canadá, Groenlandia, Noruega. O sea, estos ya son países, estoy diciendo países de ambos continentes, de América y de Europa. Porque nos van a decir que van a decir en los comentarios que estoy diciendo países que no pertenecen a un lugar. Para estas personas que viven en estos países, las temperaturas de nuestras playas están calientes. Posiblemente hasta hirviendo para ellos. Bueno, en Sevilla diríamos, tiene el guapo subido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad que no está siendo nada fácil de encontrar un sitio que se ajuste a nuestro presupuesto y que nos llame la atención. Que nos llame la atención hay un montón, pero que se ajuste al presupuesto no tanto. Por supuesto, si lo que estás queriendo buscar es algo barato, lo que tendrías que es alejarte un poquito del centro de la ciudad. Porque a lo mejor lo que tú estás buscando está en el centro. Y entonces, por supuesto que ahí las cosas van a estar por las nubes. Pero si tú te sales un poco de la ciudad a un pueblo que no esté muy lejos, pero que tampoco esté muy cerca, seguro que vas a encontrar algún sitio para dormir. Un cuarto, un apartamento, un piso. Vas a encontrar algo. Y si no, busca la página El Idealista, y creo que hay otra que no me sé el nombre, solamente conozco El Idealista. Y ahí vas a encontrar todas las casas con las cuales puedes ponerle filtro. Por ejemplo, la quiero con tres cuartos, con un cuarto, con terrazas, con no sé qué, con no sé qué más. Y la vas a encontrar. Y por supuesto, le pones el presupuesto que tiene, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y vas a encontrar algo seguro. Así que bueno, vamos a seguir buscando. Más que nada porque todo lo que está en el centro es todo turístico, y ya sabemos que los turísticos, precios turistas. Así que bueno, va a ser bastante más caro. Y tampoco queríamos caer en un McDonald's. Vamos a ver si buscamos otra opción, aunque sea, no sé, unos 100 montaditos. Es que están buscando comida. Yo estaba pensando que ellos estaban buscando lugares para dormir. Pero ya cabe decir que es un McDonald's. Si encontramos algún sitio de tapita... No sé si todos saben lo que es los 100 montaditos. Bueno, si no saben lo que es, pues los van a ver si paramos ahí. Y si se lo mostraremos en algún otro momento, porque seguro que vamos a caer en algún día de esto. Así que bueno, vamos a seguir buscando. Bueno, al final encontramos un lugarcito bien típico, creo yo, porque tiene tapas. Y nos hemos pedido un vasito de sangría. Un vasito. Un vasote. ¡Qué vasito! Al tamaño de mi mano. Así que vamos a probar. Una tacita de café, lo que se va a tomar de sangría. El sistema del lugar es bastante curioso. Hay un camarero que va a pasar con una bandeja llena de tapas. Y coge la que más te guste. Todas tienen el mismo precio. Es 1,70. Está bastante bien. Y nada, vamos a ver cómo va esto. Tenemos ganas de comer tapas. Sí, algo típico de acá. La verdad ya la echaba de menos. Y está curioso el sistema como funciona. Así que vamos a ver cómo está. Y vamos a ver qué... Se nos mostramos. ¿Esta es pequeña? ¿Esta tiene queso? Vale. ¿Esta tiene queso? Esta tiene salón y queso. Alita de pollo. Alita de pollo. Una palchú. Alita de pollo. Gracias. Muchas gracias. Está buenísimo esto. Muy rica. Creo que hacía como un año y medio que no comía alitas de pollo. De eso, del pollo, es lo último que yo me comería. No sé por qué. Siento que las alitas como que no tienen carne. Y entonces como que no me apetece comer alitas de pollo. Creo que en mi vida yo nunca he comido alitas de pollo. Si mal, no recuerdo. O sea, no es algo que no te diría que no me la voy a comer. Porque a mí el pollo me gusta. Pero no recuerdo haber comido alitas de pollo. Esta manera de servir en este bar me ha gustado muchísimo. Es casi, casi como si fuera buffet. Lo que no es buffet. Porque luego el camarero viene a cobrarte. Bueno, aquí hay alguien que claramente está ganando. Que soy yo. Porque llevo. Ganando peso. Sí, también. Estas son las mías. Y estas son las dos de maresas. Madre mía. Qué manera de haber comido tapas. Estás esperando algo de evitar que llegue. Estoy esperando en la ensalada rusa. Ah, ¿viste? Ensaladía rusa. Y ahora nada más quiere esperar que llegue la ensaladía rusa. Y si no, no como otra cosa. No, si no, bueno. Vamos. Sí, Vanessa que come un poquito. Y yo que como mucho. Así que vale. Ah, ok. Muchas gracias. Qué niño. Al final le llegó, le llegó... Así que vamos a robar. Le rogaste al camarero. La ensaladía rusa. La verdad que el sistema está bueno. Porque nunca sabes lo que te va a venir. Entonces siempre comes algo diferente. Pero bueno, el camarero se ha portado y te ha traído lo que tú querías. ¿Está buena? No, 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 no. Ahora sí, ahora estás contenta. Ahora podemos ir en paz. Bueno, pues ya estamos fuera. La verdad que está bastante bien el sitio. La verdad que sí. No me esperaba encontrar un sitio así después de todo lo que veníamos viendo por la calle. Ya está bastante bueno. El sistema que utilizan es bastante curioso. Lo que sí. Que claro, está buenísimo como negocio también. Pinta como que va a ser re barato. Y al final terminas gastándolo lo mismo que en cualquier caso. Sí, bueno. Casi cualquier en el otro lado. Gastamos 20 euros en comer. Han sido 8 tapas y 2 sangrías grandes. No sé si es barato, si es caro o si está justo bien de precio, ¿no? Sí. Una cosa es... Se tomó bien, se tomó bien. Sí, los chavales fueron súper... Pero yo no puedo entender que tú seas español y tú no sepas decir si eso está caro o no. Entonces tú eres como un español disfrazado. O puede ser la otra. De que tienes tanto tiempo viviendo fuera de España que ya no sabes decir que es caro o que no es caro. Tempático. Buena onda. La verdad, bastante bien. Para lo que creíamos que íbamos a terminar pagando y comiendo. Las tapitas estaban ricas. Cumplieron las expectativas de lo que buscaba, la verdad. Buscaba volver a sentir esos sabores interráneos y estuvieron ahí. Así que para mí... Recomendable. Cumple con el objetivo que teníamos. Como que era comer algo rápido y seguir rumbo al siguiente punto. Sí. Ahora nos dirigimos hacia el barrio de Santa Cruz. Un barrio formado por pequeñas calles, escaleras y casitas de colores que se encuentran a los pies del Castillo Santa Bárbara. Un castillo construido sobre el año 1580 y que se encuentra a 167 metros de altura, pudiéndose ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Esto me recuerda a un hotel que tiene mi ciudad que es muy característico porque a todo lo largo y ancho de la ciudad donde yo vivo, este hotel se puede observar que incluso es un castillo. Bueno, le llaman el hotel Castillo porque tiene la forma de un castillo. Ahora, lo que por supuesto no un castillo medieval, sino más bien un castillo tipo fortaleza para proteger la ciudad de ataques piratas o por lo menos de eso me imagino que fue construido de esa manera en el periodo que se construyó. Me imagino que fue construido desde que éramos parte de España, o sea, desde que éramos vicerreinato. Entonces, era una fortaleza militar que protegía la ciudad desde el punto más alto de la ciudad, que es una loma de ataques piratas, por supuesto con los cañones. Luego, al pasar de los años, dejó de ser una fortaleza militar, se convirtió en una prisión, según tengo entendido, y luego se reconstruyó, se remodeló y se hizo un hotel, que es el hotel que representa como tal a mi ciudad porque, como lo acabo de decir, se ve desde cualquier punto. Gracias por ver el video. Y después de perdernos por sus calles, terminamos con un rico café de especialidad para terminar la tarde. Creo que es primera vez en este canal que reacciono a esta ciudad o que la muestran, y me ha parecido una ciudad muy tranquila, y muy bonita, a pesar de que tiene como un terreno así como si fuera árido, porque esta montaña se ve súper seca, falta de vegetación, y así ha sido a todo alrededor de esta ciudad, pero me parece que es una ciudad muy interesante. Voy a ver si luego hay más videos sobre esta ciudad para reaccionarla mejor. Y después de la comida y del corazón contento con ese cafelito, volvemos al inicio del día. Estamos otra vez aquí en la playa. Cada vez hay más gente. Cada vez hay más gente y no sabemos qué va a pasar aquí en verano, porque esto es una locura. O sea, estamos en pleno marzo y la playa está llena. No sé qué van a dejar para agosto. La verdad que el día da como para estar tomando el solcito. Sí es verdad que está fresco, no hace mucho mucho calor, pero si está el solcito, si está bien. Como les decíamos al principio del vídeo, teníamos alguna sorpresita en el vídeo para ustedes. Y es que tenemos un nuevo integrante en el viaje, así que vamos a buscarlo, ¿no? Sí, a mostrárselos. Y se lo vamos a mostrar. A ver qué opinan, qué les parece. A ver. Para nosotros es una suma, es algo distinto y... Y bueno. Va a ayudar a hacer más cositas en el canal, ¿no? Sí, a que sean un poquito más fáciles. Sigo pensando, cuando miro al mar digo, joder. No me esperaba que la costa de Alicante fuese así. Así que muy contento. ¿Cómo va a ser Mallorca cuando la vea por primera vez de nuevo? Y en verano, por supuesto, que eso se pone así de extranjeros de toda Europa. Después de seis años. Hace seis años que no vamos a Mallorca. Así que no se lo vayan a perder. Ya saben, suscríbanse ahí en el canal. Bueno, quiero comentar algo. Y es que Vanessa ahora mismo se acaba de... Se acaba de asustar y dice, ¿qué hace esa desnuda? Y después dice, ah no, que está en topless. Y aquí, en verdad, que aquí se puede hacer topless. Se había olvidado completamente, claro. Venimos de un año y medio recorriendo playas en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Y allá es ilegal, no se usa. Y acá es lo más común del mundo. Igual que en Cuba. Aquí en Cuba no es que está prohibido, pero se ve mal visto de que las mujeres hagan topless. O de que haya zonas exclusivas para hacer nudismo en las playas. Se ve mal visto. Incluso hay playas en hoteles donde hay carteles donde señalan como un bikini o un ajustador encerrado. Como que no se puede dejar de usar en el caso de la mujer. Cosas que aquí en España es todo lo normal. Si ves a alguien haciendo topless, lo más normal es que sea española. Porque se rehusa. Ya te habías olvidado a veces hacia aquí. Me he olvidado completamente. Y veo a una chica. Claro, hay mucho turismo acá. Entonces tienen toda la bikini completa. Y cuando veo a una chica así, digo, ¿qué le pasa? Que está de nuevo. Y digo, ay, no es cierto. Que acá hacen topless. Yo en otro mundo. Sí, sí. Totalmente. Pero bueno, me gusta, me gusta la libertad. No mal que regresaron para España. Porque si no, si se pasan un año más sin visitar su país, se convierte totalmente en unos extranjeros. ¿Qué opinan? ¿Son pro o contra topless? Vayan dejándolo en los comentarios. ¡Chachán! Esta es nuestra nueva adquisición para el viaje, para poder movernos por ciudades más rápido y llegar a otros rinconcitos que tenemos pensado, ¿no? Es como una motorina, no sé si es eléctrica o de gasolina. Aquí en Cuba este tipo de transporte es muy común verlo, pero de una manera eléctrica. O sea que los cubanos compran mucho, los que tienen un poco de dinero, al no poderse comprar un carro porque eso es algo prácticamente imposible. Entonces, existe la modalidad de que uno puede comprarse en algunas tiendas o lo manda a comprar en el extranjero de estas motorinas, lo que es eléctricas. Sí, para no tener que mover el furgón de 7 metros por todas las ciudades y por todo sitio. Sí. Para ir a trabajar, para movernos a sitios cercanos, creemos que nos va a venir mucho mejor esto. Nos vamos a poder mover más fácilmente. También porque, sobre todo acá en España, las calles, la mayoría, son más pequeñas, más estrechas que en Latinoamérica, ¿no? Y hay menos espacios para aparcar, entonces hemos dicho, bueno, una motito, la verdad que creemos que va a estar bastante bien, sobre todo para Mallorca, porque es bastante chiquita la isla y el moto se va a todos lados. Estamos súper contentos. No hay ninguna super moto de carrera, no tenemos ninguno carnet de motos grandes, así que es una 125. No tenemos apuro para nada, o sea, la idea es poder manejarnos tranquilos, pero poder meternos por todos lados. Sí, también porque hace un siglo que no cogemos motos, entonces una moto grande nos estrolamos en cualquier sitio. No sabemos dónde la vamos a meter en la furgo, dejen sus opiniones, a ver dónde la tendríamos que poner, pero todavía no sabemos cómo la vamos a meter dentro, pero le vamos a hacer un hueco. Yo creo que uno va a ir en la furgo y el otro va a ir fuera, con la moto, no sé. Así que bueno, vamos a mostrársela aquí a la gente, ¿no? ¿Vos enseñarles? ¿Cuánto habrá costado esto? Bueno, estilo retro. Estilo retro. Para mí me va genial, yo que soy bajita, chiquita. No sé si lo han notado, pero en todo el paseo estuve con el casco acá. Si alguno fue muy observador, puede haberlo visto en algún clip. Pero bueno, queríamos dejar esto para el final porque creemos que es una re linda noticia y la queríamos dejar para lo último, como la frutilla del postre, o la cereza del postre. A mí el que me hace falta una moto, a mí. Vamos a ver si en el futuro me la puedo comprar. Y bueno, aquí vamos a terminar el vídeo de hoy porque ha sido un vídeo como para mostraros un poquito dónde estamos, poneros al día y hacer un poquito de balance de las impresiones que estamos teniendo. Dar una vueltecita por Alicante, obvio. En los siguientes, ir a buscar la furgoneta, así que no se lo pierdan. También vamos a intentar ir a un supermercado que nos han dicho que las cosas están bastante más caras. Han cambiado, nos han dicho, nos ha metido bastante miedo con eso, así que vamos a ver, porque nosotros todavía no tenemos trabajo, así que vamos a ver a ver cómo vemos el supermercado. Sí, así que en esta temporada... Así son, como diríamos aquí, unos felicianos. No les interesa. Hablan con una confianza, así como que todavía no tenemos trabajo. Cógelo con calma. Vamos a ver, sin apuros, señores. No estamos estresados. Bueno, vídeo de supermercado, vídeo de ir a buscar la furgoneta, cómo llegamos a la isla de Mallorca, cómo se vive en España en furgoneta, qué inconveniente hay, se puede, no se puede, cómo se consigue trabajo en Mallorca, cuánto se gana, cuánto se gasta... Un montón de cositas, aparte de todos los lugares que les vamos a enseñar de la isla, que no tienen desperdicio. Así que no se pierdan nada, nos vemos en el próximo capítulo, ¿no? Sí. Así que, chao. Chao. Me he quedado súper sorprendido con este vídeo que acabo de reaccionar. Lo primero es que esta pareja de españoles han perdido en su totalidad el acento de España. Más bien, parecen uruguayos o argentinos. Pero eso es debido a que han estado viviendo en América del Sur por más de un año. Y entonces eso hace la tendencia que vayan perdiendo ese acento y empiecen a hablar como se habla aquí en América. Eso es lo primero que me sorprendió. Lo segundo que me sorprende es con la facilidad que ellos se mueven entre países sin ningún problema. Pero bueno, esto es debido al poder que tiene el pasaporte español, que pueden viajar a muchísimos países sin la necesidad de requerir una visa. Con solo presentar ese pasaporte, perfectamente viajan casi el mundo entero. Esa es otra de las cosas que más me sorprendió. Lo tercero que me sorprendió este vídeo es que viven en una furgoneta o una van, como lo quieras llamar. Y se la llevan para todos los países que visitan. Ejemplo, estaban en España y se la llevaron para América. Empezaron a recorrer toda América del Sur, empezando por Argentina, luego pasaron a Brasil, si mal no recuerdo, y terminaron en Uruguay. Y de ahí no pudieron continuar, no sé por qué motivos, y se tuvieron que regresar a España. Pues metieron su furgoneta en un contenedor y la mandaron en el barco otra vez para España. Eso es algo imposible aquí en Cuba. Imagínense que para comprar un carro aquí se pasan 20,000 trabajos. Te los venden como si fueran carros de primera gama, o sea, la gama más alta, y son carros de tercera mano o cuarta mano. Supongamos que no quieras esos carros y te los compras en Europa, en Estados Unidos, directamente en la tienda. Para enviarlos para Cuba en un contenedor y en un barco, ni te digo de eso. Creo que es como si tuvieses que volver a comprar ese carro, de la cantidad de trámites que tienes que hacer y de la cantidad de dinero que tienes que entregar al país por la entrada de ese vehículo. Dime algo de eso. Y lo tercero es que se han olvidado completamente de España. Ya no saben identificar, por lo menos en esta ciudad, hasta cuando se acomoden otra vez, vamos a decirlo de esta manera, que 20 euros sí es caro en un bar comer tacos o no. Incluso, imagínense que la mujer se sorprendió por ver mujeres haciendo toples. Dime algo de eso. Fíjense qué perdidos estaban con respecto a España por el tiempo que vivieron fuera de este país. Realmente fue algo increíble. No, no. Y ahora van para Mallorca a vivir y trabajar. Van a vivir en la furgoneta y trabajar a lo mejor en hostelería. Vamos a ver próximamente, cuando empiecen a subir sus videos de cómo les va la vida ayer en Mallorca, cómo es. Que yo estaré ansioso por ver estos videos. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido y, por supuesto, regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Te recuerdo que hacer estas cuatro simples acciones es gratis y no te va a costar nada. Y, por supuesto, que es un acto de caridad que tú haces conmigo para que mi canal siga creciendo. Y, por supuesto, que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí, en la pantalla, para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. ¡Chao!